Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Bueno, 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 ¿cuántas novedades de Zara? Bueno, si os fijáis por ahí veréis toda esta fila que son las 8 nuevas fragancias de Zara más una, que sería una fragancia para hacer layering Esta me fui de vacaciones justo cuando quería hacer el vídeo pues al final, pues bueno, me pillaron las vacaciones Tengo preparado, bueno, fijaos que tengo también, ya tengo pruebas hechas pero bueno, me falta también pues acabar de hacer algunas cositas También tenemos las 4 nuevas fragancias de Zara firmadas por Alberto Morillas Las fragancias con UD, que ahora os traigo también, bueno, el vídeo ahora vais a ver un poquito y también tenéis unas, que también son 4, firmadas por Olivia Giacobetti que están de momento online, no están de momento en tienda, creo, a día de hoy después luego pues ya veremos mañana a ver qué pasa, si empiezan a traerlas en tienda Las de UD, sí, las de Alberto Morillas sí que las vais a tener tanto en línea como también en tienda y bueno, y estas de aquí atrás pues también en línea como en tienda Vengo, estas ya las traeré un día, vamos a las de UD Bueno, deciros que estas fragancias las he estado probando muy bien también os diré pues más o menos algunas a que me recuerdan también deciros que estas 4, la verdad es que tenía muchísimas, muchísimas ganas de probarlas estuve tentadísimo de comprarlas online y me hubiese pegado un castañazo terrible ya lo voy a decir, de entrada, de esta línea solo he pillado esta Elevated UD, ya os digo que las otras las he estado probando muchísimo y cuando digo muchísimo, fuimos a probar las fragancias me las llevé puestas en piel, en el momento de probarlas me decepcioné, pensé ¡Wow! Alberto Morillas o sea, a lo mejor porque tenía las expectativas muy altas y me caí de culo, literalmente pensé, hostia, ¿qué ha pasado aquí? o sea, no me acaba de gustar ninguna me las llevé puestas en piel con papelitos, fuimos a comer para ver cómo aguantaban, cómo eran las fragancias y al final volvimos estuvimos también pues un montón de rato pues volviendo a probar las fragancias volviendo a probar en papelitos se las echaba Carmen, me las echaba yo e incluso nos fuimos sin comprar ninguna de hecho, voy a dejaros aquí una foto para decir, mira, no me voy a comprar ninguna voy a decir que he estado allí las he estado probando para que vieseis que era verdad pero al final volví al final volví por una y es esta de Elevated UD que a mí, a mí, es la que más me ha gustado igualmente hoy os voy a hacer también la reseña de las cuatro el por qué me he quedado esta por qué no me he quedado también las otras tema de duraciones porque ya os digo que las he estado probando muy bien y os voy a empezar ya pues con el tema de la caja fijaos que la caja ya repiten con el estilo de cajita de las últimas cuatro colecciones son este protector que viene aquí puestecito que es un rollazo es un rollazo a menos, a mí no me gusta nada os enseño también el precio 22,95 y tenemos pues eso el protector, tenemos la cajita en este caso pues tenemos aquí el nombre de la fragancia y tenemos aquí detrás lo que son las notas de la fragancia que ahora os leeré los francos serían estos últimos formatos pues que ha presentado Zara que tendríamos también en otras colecciones en este caso sería de un azulito que la verdad es que está muy bien son bonitos tendríamos un tapón que aguanta bien da la sensación que no es un plástico muy duro están bien y aguantan bien otra de las cosas que vais a tener es que las fragancias son si quitáis esto pues tenéis también que son fragancias desenroscables después algún día pues supongo que pondrán algún algún refil algún algún cacharrín de estos pues para rellenarlas y tendríamos pues algo como más económico de momento yo creo que no he visto nada de todas maneras pues bueno aquí lo tenéis otra de las cosas que también me ha llamado la atención es que es formato parfum o al menos así también lo pone en la caja también lo pone en lo que sería pues si vais a lo que es la descripción de la fragancia y bueno ahí está vale voy a empezar por el orden en el que las fui descubriendo y la primera que me atomice fue Zara Blooming Wood os la dejo por aquí y esta es una fragancia que la verdad es que me gustó yo cuando la probé pensé vale no está mal es una fragancia que lleva cardamomo ámbar y cuero una fragancia que huele bien huele bien pero hubo algo que pensé mmm es como muy normal no una fragancia que tampoco me dijo nada eh o sea me gustó pero no es de aquellas que dices ostras me voy a gastar pues 22 euros en 25 vamos a poner 25 ya calculaba 4 fragancias 100 euros eh ya cuando cuando entras en este tipo de de fragancias eh yo ahora últimamente estoy pensando vale Carlos la vas a comprar para reseñar que hay algunas que al final pues piensas bueno pues son fragancias que también las tienes que reseñar y tal pero te las vas a poner te las vas a poner y yo creo que aquí está el kit de la cuestión con estas fragancias porque pensé me voy a gastar 100 eurazos vienen también las de Olivia Viagioti que también son 100 euros más después luego vienen también otras que estaban por ahí al final tienes que apuntar un poquito no la de Blooming no me desagradó pero tampoco la encontré una fragancia de aquellas que dices guau me encanta me la voy a poner no pensé bueno es una fragancia que no huele mal pero bueno está aquello que dices hostia no me acaba tampoco de gustar también os voy a decir una cosa eso también me acabo de decidir cuando después luego estuve probando las fragancias cuando estábamos más o menos comiendo al mediodía más o menos vi una reseña de José del canal Mr. Nietzsche Mr. Nietzsche Parfum y él él había recomendado esta que yo cuando probé esta que ahora os diré cuando llegue que esta es la tercera que probé fue una de las que más me gustó dije esta me gusta pero José también cogió la de Blumenwood pero dijo que en la duración era muy justa y tiene razón la duración de Blumenwood es una fragancia que la tienes en piel pero después enseguida la empecé a perder y pensé hostia pues ya si dice José que esta fragancia no dura entre que es una fragancia que a lo mejor dices bueno no está mal porque tiene este punto de cardamomo que está bien es una fragancia cítrica de las que me gustan a mí pero tampoco te aporta que yo dices hostias que necesito esta fragancia y ya si no entras con el rollo este yo las voy descartando la siguiente fragancia que probé fue Memorablewood y esta fragancia en el momento en que la atomicé estuve oliendo y digo hostia no hay algo aquí que no me gusta de la fragancia es como muy sintética una fragancia que sabéis a aquel punto como si hubieseis atomizado laca laca de pelo es como aquello sintético y no me acabo de enganchar esa fragancia dicen que es floral aromática lleva cítrico lleva cardamomo luego lleva floral es un floral blanco luego lleva también pues que el magnetismo de luz pues real resalta pues lo que son las maderas de pachuli y de sándalo es una fragancia que ya os digo que en el momento en que me la atomicé pensé no después va cambiando y es una fragancia que enseguida 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 me recordó a fragancias tipo santal 33 copias de santal 33 que vais a tener un montón por ahí si sabéis más o menos pues ese tipo de amaderado seco os va os va es que la fragancia va por ahí al principio ya os digo que no es una fragancia que también tiene esa nota como lacada algo así como barniz algo que no me acabo de gustar del todo y después luego poco a poco se va convirtiendo en una fragancia que os va a recordar de santal 33 no está mal es una fragancia que esta sí que es duradera pues yo cuando estuve haciendo las pruebas era una de las que más me duró se nota una fragancia que dura bien pero si ya tenéis otro tipo de fragancias además todas las otras que tengo de santal 33 muchísimo mejor ya os digo que esta nota de salida a mí no me enganchaba para nada y la descarté enseguida fue además fue la segunda la primera no había tenido mucha pensé bueno no está mal me encuentro con la segunda y digo ostras esta colección de momento no pinta no pinta muy bien ya os digo si tenéis fragancias clones santal 33 algo que vaya por ahí es una fragancia que después luego conforme la vas la vas oliendo en el aire es una fragancia que pega pero tiene esta parte como muy sintética que yo la descarte enseguida por tanto esta nada de nada la siguiente fragancia que probé fue Elevate Tut y esta como dice el pajarraco de Mr. Nietzsche Parfum José ya dijo está correcto que se va a agotar como diría Carlos Rubio pues sí realmente pues José tuvo razón esa es la que al menos a mí más me ha gustado una fragancia que lleva cardamomo un frescor cítrico toque de cardamomo sobre un fondo sofisticado y adictivo de vainilla negra y de praline y luego que esas notas se funden sobre una base de fustas de maderas misteriosas de wood patchouli y sándalo esta al menos a mí es la que más me ha molado esta es una fragancia que pega que tiene una muy buena duración una fragancia que se nota bastante esta me la voy a atomizar aquí y así también veis como atomiza como spraya el atomizador dos y aquí sí tiene este punto adictivo esta es una fragancia que claro tiene la parte esta cítrica viene también la parte fresca marcada por el cardamomo tiene un puntito después luego dulce que viene por la vainilla y también vais a tener por la parte esta del praliné una fragancia también con un dulce pero que tampoco es empalagosa os lo voy a marcar pero no va a ser empalagoso y luego lo que son las bases de las maderas que tiene también la parte del sándalo que es una fragancia que también tiene os da esa parte de cremosidad que da el sándalo y es adictiva es una fragancia adictiva no se parecen no se parecen pero si os gustan fragancias por ejemplo y os voy a enseñar esta de esta que no va a ser la misma pero vamos a tener la de Nashid de la Tafa que es una fragancia donde la vainilla en este caso es una vainilla especiada pero sí que vamos a tener también un cítrico o sea estoy hablando de fragancias cítricas que os vienen también con una base avainillada os vienen también pues en este caso sería especiada Nashid esta fragancia es la que equivale a Ani de Nishane son fragancias que tienen estas combinaciones entre cítrico de vainillas maderas en algún caso pues os digo esta en este caso Ani o esta de Nashid especiadas no se parecen pero os digo que tienen esa combinación de fragancias que os pueden recordar otra fragancia que también a mí me viene a la cabeza sería por ejemplo esta de Zara Ruigi una fragancia que también he recomendado muchísimo una fragancia que tiene una parte cítrica muy marcada y después luego en este caso os viene con un puntito de iris que sería la parte esta como un poquito más amaderada también otra fragancia que he sacado hace muy poco en el canal una fragancia que a mí me encanta que es Adiós Pampa Mía de la Martina aquí también tenemos este tipo de fragancia esta combinación entre la parte cítrica la parte de vainilla en este caso también es una fragancia que os viene con una base un poco más sucia parecida también que le da un toquecito a la última esta de Sadonaso de Nasomato pero sin llegar a la potencia que tiene la otra es una fragancia esta es una fragancia un poquito más cítrica y esta ya se separa un poquito más de estas porque tiene una base también un poco más más animálica tiene un punto un poquito oscurito y aquí nos vamos a encontrar una fragancia que entra pues en la combinación esta cítrica avainillada y después luego también con base de maderas que está súper bien es una fragancia que está súper bien ahora la parte esta de Oud que ponen yo para mí que se la han pasado por el forro o sea no hay ninguna de las fragancias al menos yo no he encontrado ninguna que digáis ¡guau! pues sí que tiene esta parte yo creo que la han puesto a todas las a todas las fragancias pues esto de Oud de hecho hay las otras aquellas que también hay una serie de las de Oud de Zara que son se nota más son fragancias que vais a tener una combinación de no tanto no tanto no tanto como una fragancia con Oud pero sí que se acercan más hay algunas de aquellas que tienen algún puntito un poco más marcado pero estas son muy fáciles son fragancias que son bastante unisex o sea chicas pues las podéis utilizar tranquilamente pero tranquilamente pero de aquí a Lima y son son fragancias fáciles vamos a la última porque la última es una fragancia que a mí me ha sorprendido fue de aquellas que pensé hostia no sé qué hacer con esta fragancia ahora os explico y es un poco de aquellas creo que es Virtus Virtus Oud ya os la digo vale sí el nombre es Virtus Oud y vamos a tener un carácter carnal y adictivo de un Oud blanco vale pone que es íntima que es irresistible una caricia amaderada sobre la piel entre la luz y la sombra un perfume de Alberto Gorillas ya nos vamos un poco a lo que serían las notas nos dice que es amaderada y también que sería floral despierta todos los sentidos y dice que es un frescor acuático y espumeante del calone lleva limón lleva bergamota sobre un fondo de flores sedosas con facetas aromáticas de lavanda un viaje al magnetismo de luz a la intensidad del ambroxan y de la pureza del almizcle blanco sobre una base de vetiver sándalo y patchouli yo es una fragancia que la primera vez que me la tomé hice pensé no me suena o sea no me suena no me huele mucho esta fragancia cuando la llevaba puesta parecía como que se perdía digo bueno almizcle blanco nos vamos a fragancias así un poco más cítrica pero como muy todo este tipo de fragancias ya cuando nos hablan esta de si equivale a la piel si son sedosas y tal y cual almizcles blancos generalmente son fragancias y aquí en este caso que también decían oud blanco no sé pensaba bueno fragancia de estas que son muy 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 ligeritas pero que pasa es una fragancia lleva calone lleva después luego lo que son los cítricos en el momento ya de atomizarme la fragancia primero la probé en papel secante después luego la probé en piel en papel secante era una fragancia que era un cítrico así como muy 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 suavito una fragancia que daba un puntito un puntito olor raro vamos a poner olor raro como un olor entre marino con un punto así almizclado pero en piel por ejemplo es una fragancia que a mí enseguida no me sentó nada bien son de aquellas fragancias que cuando hueles dices hostia esto me olía y lo voy a decir directamente tal cual lo siento Alberto Morillas pero me olía pues a sepia me olía a pescado sabéis aquello que dices hostia esto huele un poco raro la probé con Carmen también porque digo bueno a lo mejor es mi piel a veces pasa no todas las pieles son iguales a veces queda algo raro y también pasaba lo mismo o sea le olía es como que no estaba como bien balanceada la fragancia es curioso porque es una fragancia que después luego conforme van pasando las horas va quedando una parte cítrica no queda esta parte tan sucia pero el sucio ya os digo no es un sucio amaderado es un sucio más más marino y en este caso ya os digo que recuerda más a como si fuese pues un olor como algo de pescado es algo ya os digo a sepia una cosa rara después luego queda como adictivo vais oliendo y dices hostia esta fragancia no la acabo de pillar el truco estuve estuve tentadísimo estuve tentadísimo al final de comprarla porque era una fragancia que quería tratar más probarla más para ver qué tal pero pensé a ver has tenido esta impresión Carmen tuvo la misma impresión en piel es una fragancia que yo pensaba Carlos te la vas a poner realmente si hace mucha gracia decir ah mira huele como a pescado como o sea esto es como experiencia olfativa pero la vas a llevar yo esa fragancia no me la pondría o sea me pondría Blumen Ud me pondría la de Memorable Ud aunque tiene esta parte más sintética esta fragancia es la que pensé oye me tengo que comprar una Elevated Ud esta fragancia huele genial huele muy bien es una fragancia que se disfruta mucho además tiene una duración que está increíble o sea es una fragancia que está muy bien muy bien Virtus Ud yo no me la pondría o sea no me la pondría de verdad yo no me atomizaría esto porque en el momento en que paséis por algún lado de alguien es como que da esa sensación rara de perfume raro incluso la estuve probando en ropa porque pensé bueno a lo mejor es el contacto con la piel y pasa eso no acabo de de pillarla por ningún lado no solo yo ya os digo que Carmen hizo lo mismo también cuando lo olió y dice hostia esto huele como a pescado es una sensación rara a mi me encantan las fragancias marinas me encantan ese tipo de fragancia pero hostia en este caso pues es una fragancia que para nada Carlos ¿para qué usarías Elevated Tooth? pues fijaos esta es una fragancia que también yo la encuentro súper versátil como tiene esta parte cítrica vainilla después luego con base de maderas la podéis utilizar para todo pero para todo es una fragancia que la podéis utilizar para el trabajo perfectamente fragancia para citas huele muy bien una fragancia que después tiene este puntito así como un poquito misterioso si queréis porque como ya le da un toque diferente pues a lo que vais a estar oliendo por ahí pues a mi me ha gustado es una fragancia que me ha gustado tiene muy buena duración es una fragancia que la podéis utilizar pues para la noche fragancia de citas si queréis si salís por la noche pues en una fragancia de estas de discoteca bares lo que sea también la podéis utilizar es una fragancia que es muy agradable una fragancia que además se nota o sea se nota y cuando digo que se nota yo esta mañana que me he puesto una camiseta que iba recogiendo porque llevaba pues habíamos venido ya de vacaciones y tenía una camiseta en el momento de coger la camiseta es como ¡guau! aquí llevaba la de Elevated Tooth esta es una fragancia ya os digo que pega pega y si os la ponéis en ropa si yo al cabo de 12 horas que después luego ha sido cuando ya he cogido la ropa para ponerla en la lavadora la he notado pero fuerte esto si lo lleváis es una fragancia que todo el mundo va a notar no es aquello que vais a decir bueno la fragancia de Zara no duran probad esta probad esta y ya me diréis y si no os dura echadla en la ropa y os va a durar la vida pues muy bien chicos y chicas queda pendiente también toda la línea esta que os la tengo que traer son fragancias que están bien al menos a mi me han gustado quedan pendientes también las otras cuatro de esta nueva colección a ver si las traen en tienda yo últimamente ya me estoy desencantando de comprar online porque a veces te encuentras con cada pifia que dices me he gastado 100 eurazos en algo que después luego pues no puedes aprovechar o no las vas a utilizar tanto entonces me da mucha rabia estoy descubriendo pues muchos perfumes por ahí que sí que valen la pena y en este caso pues mira me acabo de ahorrar con estas por ejemplo 75 euros y nada me dejéis en los comentarios si las habéis probado que os parecen que así la gente os lee también pues tienen otras opiniones vale y nada si os ha gustado el vídeo por favor suscribiros para darle apoyo al canal teadme un like activad la campanita para recibir las notificaciones de los vídeos y nos vemos en la próxima reseña bueno para final Marvel además de las 8 estas que hay aquí ya habéis visto que antes os he dicho que estaba esta que es Blanc A Porter que esta es una fragancia que yo al menos no la he visto en pequeñito las otras fragancias las vais a encontrar las vais a encontrar en formato de 30 mililitros y además también en formato grande si queréis yo las he comprado todas en 30 mililitros y después luego esta si hubiese estado a lo mejor en fragancia más pequeñita me la hubiese comprado pero es una fragancia que está destinada a hacer layering entre fragancias por tanto es una fragancia yo creo que ahora estoy probando también tengo otra de prueba que también no os voy a decir tampoco para no desvelaros nada son fragancias que estoy utilizando es de otra marca las estoy utilizando pues como base para ver si cambian los aromas si van potenciándolos si van cambiando pues todo lo que serían pues estos fondos y a ver que tal ya os traeré pues todo el vídeo completito bueno a lo mejor no sé si sacaros a lo mejor estas después luego hacer algún vídeo con esta no sé ya veremos pues muy bien chicos y chicas que nos vemos en un próximo vídeo besotes chao chau 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 Gracias.